Tengo atravesado un triángulo, entre el gargante y la cabeza, pero el reflejo no lo muestra. Por alguna extraña razón, se rehúsa a mostrarlo. Tras el cristal, esa increíble figura delante de mí, no logra captar mi cuerpo en su obre asimetría. Los ojos están inclinados hacia la izquierda, y la boca se gotea lentamente hacia el piso. Y las manos de Pino y Aguedul no dejan de florecer jacintos, aún en más crudo de los inviernos. No. Basta, no puedo. No, no me mires. Basta. Luciana asoma de sus mejillas las provistas de círculos perfectos. No puede parar de llorar y reír con los ojos y con las piernas y con la cabeza toda. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿En qué oscuro recubezco de su cuerpo, que no es el mío ni se le asemeja? Las rectas perfectas, los cuadrados, que sonen con los otros, son los otros y los octógonos, la ecuación de función polinómica. ¿En qué plano del espacio se encuentra esa masa amorfa y sin gracia que sostiene la mirada, esa que se pulveriza de a poco y luego se vuelve a reconstruir, cada vez de una manera distinta? ¿Es que acaso me encuentro a la deriva y solo cuento con la compañía de un ser que irradia delirio y rompiente en cada suspiro? Si tan solo pudiera tatuarle mi propia tautología en el cuello y emponzoñar su verdad con mi escuadra, estoy segura, estoy segura que la deforestación de sus movimientos convulsos y sus muecas ¿Cartón afilado? Daría un fin a ese ente sin medición alguna. Tengo enroscado una serpiente entre mi corazón y mi corazón. A mi otro corazón lo mastico y lo hago trisas íntimas, chiquitísimas, que emergen nuevamente en corazones más vibrantes. Acá, en la palma de mi mano, detrás de mi oreja, sobre mi viento, bajo mis fines de pie. Quiero hacerme un bollo hasta aplastarte. ¿No fascina mis manos en la estación? Mi cintura que galopa entre ciudades nocturnas. Fantasma de la nube libre, mi cabello bar de peces dorados y colchón de algas dulcísimas. Tu cuerpo es una cuba subida. Mirame y perdete mis ojos en el río infinito que corre por mis venas, que pasa por esas rodillas de náufraga, por los pechos de almíbar, 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 ínfima lágrima que rivala por tu rojo. O ese exaedro confuso que agoniza bajo tu sombra. No te oblicúes, no lo ocultes. La tristeza emana de cada división y de cada potencia. Si hasta luego no me los tomo de los dedos. Así que tanta ceniza en el viento. ¿A qué tanta polina quebrada? Respiro entre llamas y acciones. El triángulo avanza ahora hacia mi lado y se da el paso por todos los órganos de mi cuerpo que retumba, tumba, tumba. El cuerpo delante de mí no es más que intentar romper mis brazos de logaritmos y mis tobillos de gamas. ¿Cómo suspirar y que se entienda la perfección de la que soy parte? ¿Es tu culpa, acaso, la ceguera innata? Hermosa sería si cada aroma de tu cuerpo estuviera calibrado. La justa medida, el deseado equilibrio. ¿Por qué miento, reflejo? La verdad, choque contra vidrio y se despedazan de poder tocarte. Mi plan no consiste más que enterrar con una cuchillada firme y segura las preposiciones de validez absoluta. De a poco se van a ir talando tus fronteras. El pelo va a caer en pétalos que al tocar el suelo muten en formas y transportadores. Pero no te resistas. Sos ajena la delicia de ser una melodía de unos acordes o el bailem delicado y fugaz de las notas en sus escala de latidos. prófugas de toda cárcel de palabras. Es el escondite de la lengua y el hallazgo de otro. Es el espacio intangible de los corazones al mismo. Pero mi plan no es otro. Mi plan es derrumbar, es destruir todas tus ciudades en cuadrícula y tus columnas de mármol. Matemático de un sobrido. Así que conjuro a los vientos y a las serpentinas, a las estrellas fugaces y a los brillos para que me sostengan mientras exhalo entre tus labios de juguete y huracán. La verdad del ojo, la realidad intrínseca de las piernas entre las puertas de unas caricias, o el tener espacio en mis manos sobre los cuerpos. ¡No! 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 Me encadero en la palabra y salto en trampolinas el infinito que se extiende delante de mí, y que vos, falso reflejo, sos incapaz de mostrar. Yo juego a sacarme la máscara. Y el que se arriba va a disparar, me dispare, pero tiene que disparar sobre cada corazón primero. Aquí. Aquí está la flecha latente que deberá saber. Mostrar, aparentar, exhibir. Demostrar, parecer, representar. ¡Va a asegurar! ¡Basta! ¡Calla a tu atornador silencio! ¿Hundiste vos también? Tentro de cálida que tus ojos dibujan sin parpadear. Descosete de esa maraña de vida y frenesí que te circunda. Una fina línea cruza por los telapos. Todo el cuerpo, incluso el triángulo, que ahora puso por ciento de mi regazo, viola ante los monstruos. El cristal quiere salir. O nos ponemos la máscara, o el cristal se fractura. Y en medio lo guardo en la garganta. Es por eso que las cuerdas, los silencios, la prisa, la pausa, lo no dicho, los gritos, tienen un lenguaje secreto en común, en modo de barcaico y solemne. Es el lenguaje que impide a la soledad que se instale en el estómago. Es este que borra arquitecturas y destruye ciudades solamente para construir y entregar las suyas propias. Cura y duele. Sala y quema. Este remedio tiene tu salvación. Así que repite conmigo. La poesía es la mejor mentira.